Báilalo, pero... ¡Revolucionando nuestra música! ¡Es aquí, más renovada que nunca! ¡Flor, flor! ¡Flor, soco! ¡Tu encanto de amor! ¡Junto a ella! ¡El patrón de la bandurria! ¡Persi Kisbe! ¡Y los taquitaqui! ¡Los taquilleros de la bandurria! ¡Modernizando el estilo! Aquella noche de luna Estrellas Tanto impuramos amarnos Aquella noche de luna Cariñito Tanto impuramos querernos Amarnos toda la vida Así es Nunca jamás separarnos Corazones Amarnos toda la vida Amores Nunca jamás separarnos En esa noche de luna En esa noche de luna Mi niña bonita Mi niña bonita Mi niña bonita Mi niña bonita Aquella noche juré ¡Agua de la tabla Un, dos, dos, dos , a guatita ¡Para ir a la tarde! ¡Es agua sienta! ¡Os bailan! ¡Aaah! Pero que rico En esa noche junto a las estrellas Estrellitas Nos prometimos casarnos mi amor Amores En esa noche junto a las estrellas Cariñitos Nos prometimos casarnos mi amor Claro pues Y amarnos nunca separarnos Amores Amor es de no amor para siempre Eso sí Y amarnos y nunca separarnos Mijita Amor es de no amor para siempre Ya El lucero de las mañanitas El lucero Es el testigo de nuestras promesas Así es El lucero de las mañanitas Es el testigo de nuestras promesas De amarnos querernos eternamente Amarnos Tú y yo mi vida Amor para siempre Eso es eso De amarnos querernos eternamente Tú y yo mi vida Linda canañita Cariñito Como lo goza Tus queridos padres Señora Gregorio Tecucía Espirilla Señor Benedito Zonco Milga Con mucho cariño Para la familia Zonco En Gila En Gila Macacanas Baila Baila Alberto Sabina Yolinda Y Judith En Gila Macacana En Gila Macacana Donde juramos amarnos Amores Aquella noche de luna Ay, ay, ay Donde juramos querernos Corazones Amarnos toda la vida Únidos Nunca jamás separarnos Para siempre Amarnos toda la vida Cariños Nunca jamás separarnos Cariños En esa noche de luna De luna Donde te entregues mi amor Amor En esa noche de luna Ay, ay, ay Donde te entregues mi amor Mi amor puro y verdadero Sincero Mi sentimiento sincero Eso, eso Mi amor puro y verdadero Ay, ay, ay Mi sentimiento sincero Y nos vamos A Puerto Maldonado Venga, ya está John Lainina Toda la familia a Camaina ¿Y qué dice? Bebe el chinchazo El pomacanchi Mueve la pollera Mueve, mueve Mueve la cintura Mueve, mueve Mueve la pollera Mueve, mueve Mueve, mamacita Cosita rica Esto es el sabor Taqui, taqui Los taquineros De la locurria Yomana Anko Y sus reingreídos Jack Brandon Max Deino Tomacu Estudios Sí, es el récord Hoy es Joaquín Contú Marcando, marcando El pasito Salta Tomacu Estudios Tomacu Estudios Tomacu Estudios Tomacu Estudios Tomacu Estudios Tomacu Estudios